Bienvenidos a una oportunidad de inversión excepcional, un exclusivo hotel en Soacha, estratégicamente ubicado a pasos de la autopista sur. Con dimensiones de 6 metros de frente por 26 metros de fondo, este establecimiento de 18 habitaciones distribuidas en cuatro pisos no sólo ofrece una experiencia hotelera excepcional, sino que representa una inversión en su propio éxito y el próspero futuro de la propiedad. Imaginen adquirir un hotel completamente funcional, con más de 15 años de tradición y prestigio. Cada rincón cuenta una historia de éxito que puede ser suya. Esta inversión trasciende más allá de una simple transacción inmobiliaria. Cada habitación, de manera individual, presenta un baño privado, añadiendo un toque de comodidad y privacidad para los huéspedes. La ubicación estratégica, cercana a la autopista sur y la próxima instalación de un puente peatonal, asegura una accesibilidad incomparable y un flujo constante de personas, elevando el valor de la inversión. Además, la propiedad ofrece comodidades como un jacuzzi, parqueadero, una amplia zona de lavado y un mantenimiento ejemplar. Todas las habitaciones están bien equipadas, garantizando una experiencia única y cómoda para los huéspedes. No dejen pasar la oportunidad de invertir en este hotel con historia, potencial y ubicación insuperable. Contáctenos hoy para obtener detalles exclusivos y programar una visita. Sean parte de esta inversión inmobiliaria. Excepcional.